Todo es posible. Incluso, según dicen expertos, chaperos, lamineros o latoneros, como les dicen en Colombia, acerca ver 27 personas en un vehículo cuya capacidad es menos de la tercera parte. Tendrían que sacar absolutamente todo lo que viene por dentro, todo el guarnecido y toda la silletería, la tapicería, para que 27 personas alcancen a caer en una camioneta como esas. Aprovecharían el tamaño de la carrocería del auto y lo deformarían en su interior solo para aumentar su capacidad. Está pasando esto, bajando sillas, corriendo las sillas delanteras, quitando todo, todo absolutamente hasta la silla del conductor y en la silla del conductor se va a colocar una silla todavía más pequeña. Sí tiene una capacidad para que quepan desarmándola toda, toda internamente. Es decir, sería prácticamente convertir un vehículo de pasajeros en uno de carga, pero para poder llevar más pasajeros. Pero es que son 27. Caben, caben, las hacen caber. Pero hacerlos caber, como ellos dicen, y solo en caso hipotético, porque sería una práctica ilegal, sería un peligroso desafío. Y es una locura. Jorge Cortés, expiloto colombiano, ingeniero y representante de esa marca en Colombia, lo explica así. Estamos hablando de algo más de tonelada y media de peso en solo personas. Personas desamarradas que al mismo tiempo dentro del vehículo, con la inercia, se vuelven un proyectil. Tiene que haber una cantidad de muertos. Un reto mecánico que termina convertido en un desafío a la muerte. Quitar las partes internas del auto le reduciría unas 200 o 250 libras de su peso y disminuir la capacidad del tanque de gasolina a lo sumo otras 50 más. Lo cual, sumado, no es ni el 10% de lo que llevaba en peso humano. En Bogotá, Colombia, Yesid Vaquero, Univisión.